Muy buenos días colegas periodistas, el día de hoy nos encontramos en este local para poder estar con los compañeros defensores de derechos humanos que van a dar su testimonio justamente en inclusión en la campaña nacional que se está planteando desde Mucisur, desde la República a nivel nacional. El día de hoy estamos presentes aquí en la conferencia de defensores del sur que exigen protección al Estado. Como sabemos, los dirigentes que están en las comunidades, como en el caso de Cusco, Espinar y Chudivilcas, que se encuentran defendiendo los derechos colectivos de sus comunidades, así como el medio ambiente, en la mayoría de casos son criminalizados, en la mayoría de casos reciben juicios, cartas materiales, cartas de diferentes instancias para que de alguna manera les puedan amenazas. Sin embargo, los defensores y defensoras se encuentran también de alguna manera vulnerables, por lo que desde la campaña de multinacional exigimos, igual que los compañeros y compañeras de los territorios, que simplemente el mecanismo multisectorial de protección a defensores y defensoras. El día de hoy nos encontramos con diferentes instancias también para que puedan plantear esta campaña y también se pueda ver cuáles son las instancias correspondientes ante las cuales se deben exigir estos derechos de protección a defensores y defensoras. Como primera presentación, para llevar muchas vueltas, se encuentra el sociólogo, compañero abuelo también que ha venido desde Lima, desde Nuki, para que pueda también plantear los miramientos de esta campaña nacional. Así que, por favor, con un corte abrazo, lo recibimos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo a bienes de Nuki, a parte de la red Nuki, miembro de la interacción. Y somos parte de esta campaña nacional que se ha lanzado en el mes de noviembre, una campaña nacional sobre defensores y defensores que se denomina Protege a quien nos protege. Y, en esencia, antes de empezar un poco a hablar del contexto, rápidamente quería leer la lista de los defensores y defensores que han sido asesinados en el año 2020 y 2021. Arvildo Belén Des Grandes, Benjamín Ríos Unimichi, Gonzalo Pío Flores, Erano García Grau, Santiago Ben Gachota, Roberto Pacheco Villanueva, Guillermo Río Gonzalo, Erano García Grau, Mario Marcos López, Estela Casanto, Lucio Pascual, Guimanga, asesinado hace una semana en la Amazonía. Y alrededor de él están cuatro defensores desaparecidos todavía que no logran encontrar. Entre ellos una mujer. Entonces, quería iniciar con este conteo de compañeros y compañeras defensores porque, en realidad, la situación de riesgo y de peligro que están sufriendo los defensores a nivel nacional, no solamente en la Amazonía, sino alrededor de los proyectos extractivos mineros y hidrocarburíferos, es de peligro. Sí, es de alto riesgo en el caso nacional. Y eso lo dicen publicaciones de Globas Wisden, lo dicen informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en ese marco, en ese contexto de protección, de alto riesgo y de peligrosidad, y también de peligro, de muerte, como les he mencionado hace un momento, de 11 defensores entre el 2020 y el 2021 han sido asesinados. Entonces, lo que nosotros estamos tratando desde RedMuki, desde las instituciones, que somos parte de esta gran campaña nacional donde está la Coordinadora Nacional, Cooperación y varias instituciones, fundamentalmente, es visibilizar este contexto peligroso y de alto peligro que sufren los defensores ambientales y de derechos humanos en el país. En el caso del sur andino, la conflictividad y la defensa del territorio es uno de los elementos de mayor riesgo. Ya lo van a informar en breve los compañeros del PINAP, los defensores de Cotabambas, los defensores de Chumbivica, que van a estar conectados a través de la virtualidad, porque seguramente por situaciones no han podido estar presentes. Pero la defensa del ambiente, la defensa de la salud por contaminación en el corredor sur andino, son los temas del contexto que genera un alto riesgo y criminalización y persecución a los defensores. Entonces, solamente para mencionar, en el caso de Espinar, ya el compañero Vidal lo va a mencionar con extenso, hay un contexto de alta contaminación donde hay un sinnúmero de defensoras y defensores que vienen luchando contra la contaminación por la salud militar. En el caso de Cotabambas, que es un territorio de alta conflictividad, hasta ahora ha sido bloqueado la carretera en Chumbivicas, por temas de apropiación del territorio, de haber colocado una carretera a nivel de carácter comunal, a nivel nacional, en procesos administrativos bastante cuestionables y que generan que la población defienda ese espacio con el cual ha nacido y ha vivido en todas sus vidas. Entonces, en el caso del Puno, que también creo que van a estar los compañeros, también en la Cuenca del Cuarta y Alimayo, están defendiendo de la contaminación por los proyectos mineros que hay. Y esto genera un contexto de mucho riesgo, de mucha peligrosidad y de criminalización. ¿Por qué? Porque los defensores, al agotar las vías administrativas, al agotar las mesas de diálogo, al agotar los procesos, los petitorios, las cartas, lo que hacen en muchos casos es tomar la carretera. Y en esa toma de carretera son criminalizados y son enjuiciados por largos años. En el caso de Cotabambas, que seguramente lo van a mencionar, son procesos larguísimos, de más de cinco o seis años, en los cuales los defensores y defensoras que han luchado por defender el territorio vienen siendo criminalizados y judicializados. Entonces, ya para ir cerrando, solamente algunas cosas que nosotros estamos planteando en esta campaña a nivel del Estado. Hace poco se aprobó un mecanismo intersectorial para los defensores. Lo que se le está pidiendo al Ministerio de Economía es que se le agregue el presupuesto necesario para poder tener una buena protección del defensor. Así mismo, con el Ministerio del Interior, se está pidiendo que se derogue la Ley del Gatío Fácil, que es una ley que permite que la policía genere los derechos cuando los defensores ejercen el derecho a la protesta social. Y en la Corte Suprema se está solicitando un acuerdo frenario para que prevenga la actuación de la policía en escenarios del conflicto social. Entonces, hay un sin número que seguramente más adelante lo vamos a puntualizar, dado el tiempo que nos han entregado. Pero solamente cerrar con esto, estamos en esta campaña de defensoras y defensores, defiende a los que te defienden a nivel nacional para visibilizar la situación de riesgo y exigir al Estado mayor protección para los defensores a nivel nacional y del sur andino también. Gracias. Muchas gracias a mí, Gironio, por su presentación. A continuación, tenemos a la abogada Yarismo Boyón, quien representa a la institución, Asociación por Derechos Humanos de Apurino. Adelante, ya. Gracias. Gracias, señores. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Yarismo Boyón, soy parte del equipo legal de la Asociación por Derechos Humanos en Apurino. Bueno, como bien ha mencionado Miguel, a nosotros nos convoca en esta conferencia de prensa por exigir al Estado que se garantice y se efectúe de manera eficaz la protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto en el contexto que, como bien una vez lo ha señalado, hoy en día en nuestro país los defensores y las defensoras de derechos humanos, tanto territoriales, ambientales, etcétera, se ven en riesgo grave, en una situación de vulnerabilidad muy grave, como lo ha mencionado hasta el día de hoy en un videojuegos. Y en ese mencionar, señalar que como nosotros trabajamos en Okurima, dentro de ese territorio han habido varios objetos sociales, de los cuales los más conocidos y seguramente muchos de ustedes deben conocer es el caso de Contabamas por el proyecto Las Bambas, en el que en el 2015 han habido asesinados y también criminalizados que a la fecha están atravesando por procesos judiciales larguísimos que ya tienen más de seis años, si contamos desde el 2015, y que a la fecha no tienen ninguna sentencia firme y que a pesar de todos estos años, estas personas siguen enfrentando estos procesos judiciales en el que hay pérdidas económicas, hay miedos, frustraciones, solo por salir a protestar, solo por salir a defender derechos, y solo por reclamar situaciones que para estos territorios son necesarias y son de justicia. Entonces, en ese marco, desde este territorio, desde Okurima y a nivel nacional, conjuntamente con esta campaña que se viene realizando, estamos exigiendo al Estado que mediante este mecanismo que ha sido aprobado mediante el decreto supremo 004-2021, aprobado el 21 de abril de 2021, se implemente y se otorga el financiamiento a este mecanismo intersectorial para que las instituciones del Estado, en este caso los ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía Minas y los demás que señalan este decreto supremo, puedan efectuar y garantizar la protección efectiva de estos defensores y defensoras que vienen luchando hasta el día de hoy por derechos y por situaciones, como lo dije, injustas. Y que seguramente en los próximos momentos, cuando los defensores que han venido a contar con sus testimonios puedan explicarnos de mejor manera cuál es su lucha y en qué procesos se encuentran. Entonces, en ese marco también exigimos, por parte de las instituciones y también de las organizaciones sociales, que a las personas que están siendo criminalizadas se pueda garantizar un proceso celero, un proceso rápido, que cumpla con todos los principios del derecho, el debido proceso, debida diligencia, etcétera, para que no dilaten más los procesos. Entonces, no es posible que estos procesos judiciales se demoren tantos años y que no se llegue a una sentencia firme. Y ahí, agregando eso, también mencionar que así como en los conflictos sociales hay personas que están siendo criminalizadas, también hay personas que han sido asesinadas y que hasta el día de hoy tampoco tienen justicia. Y eso es como el Estado también está respondiendo a estas situaciones en las que, por un lado, criminaliza, por un lado somete a estas personas a procesos judiciales larguísimos, pero también a las personas que han sido asesinadas y heridas no encuentran justicia. Entonces, la idea un poco de impulsar o de presionar a que funcione este mecanismo de protección para los defensores y defensores es que justamente se preveja este tipo de situaciones, como lo han mencionado, que no haya muertes, que no haya amenazas, que no haya hostigamientos, etcétera. Todo lo que los defensores piden por defender derechos. Entonces, un poco lo que queríamos hacer con esta conferencia es dar a conocer esta problemática que viven los defensores y defensores y la falta de implementación y financiamiento a este mecanismo de protección que ya existe, pero que aún falta que se implemente y se pueda financiar. Entonces, ya por ir cerrando, eso sería un poco lo que quería comentarles sobre este mecanismo de protección que ya ha sido aprobado y, bueno, que debemos hablar en todos sus consultas o comentarios. Muchas gracias, abogada Yalit Mogollón. Como se ha mencionado, el tema de los presupuestos y la canalización según las instancias del Estado correspondientes, habría que ver también de qué forma se puede implementar este sistema de protección a defensores y defensores. En este caso tenemos presente a Vidal Lerra, quien además de ser periodista, un colega nuestro también, es un dirigente que está haciendo en estos momentos literalmente empapelados por juicios que no solamente son de ahora, sino vienen, como ya sabemos, desde el conjeto del 2012. Así que él va a poder detallar también cuáles son las circunstancias en las que se encuentran en este momento y las exigencias también que tenemos frente al Estado para que se protejan y no se les esté encuiciando a los dirigentes. Por favor, Vidal, adelante. Gracias. Permítame saludar a todos los hombres de los diferentes generos de comunicación. Gracias por suscribirse a la conferencia de prensa. Bueno, para empezar, ciertamente es preocupante esta situación de la persecución, la criminalización, no solamente a los dirigentes, sino también a los hombres de prensa. Y a ustedes, como a mí, seguramente ese tema nos interesa. En zonas donde hay principalmente actividades extractivas, como es las empresas mineras, se han dado cuenta, hay bastantes conflictos sociales. Es el caso de Espinar, yo soy de Espinar, vengo trabajando ya más de 15 años tratando de difundir todos los abusos, los maltratos, los impactos que viene generando la actividad minera en esta. Lamentablemente, hacer este trabajo a mí me está costando hoy por hoy a montar más de una decena de denuncias por parte de la Fiscalía, por parte de las empresas mineras y también por parte del mismo Estado. Si bien es cierto, lo único que hemos hecho, o el único delito que hemos cometido es denunciar la actividad minera, viene contaminando al medio ambiente, principalmente a las fuentes de agua. Esto es ya de conocimiento público, hay estudios que lo demuestran, hay estudios de impacto ambiental que lo demuestran que en Espinar, el agua que se está consumiendo, es agua totalmente contaminada, con mentales pesadas. No porque yo lo diga, porque las mismas instituciones del Estado, el Ministerio de Salud, la Tiresa, el Sopal, han demostrado que estas aguas son contaminadas. Al denunciar todos estos hechos, lamentablemente nosotros venimos sufriendo una serie de persecución a través de una serie de demandas que ya van más de 12 años que venimos afrontando investigaciones, persecución, hostigamiento, que no permite que nosotros como ciudadanos, como profesionales, podamos desarrollar nuestra actividad de manera normal. Si bien es cierto, estos hechos se han venido difundiendo, sin embargo, lamentablemente lo que no se puede aceptar es el comportamiento de las autoridades que deberían de administrar la justicia, en este caso los jueces, los fiscales. ¿Cuál es la actitud, por ejemplo, que nosotros hemos venido denunciando? Lo que yo creo es que estos autoridades que deberían de administrar la justicia, lamentablemente dejan de lado casos como de las denuncias de la población, que exige agua de calidad, que exige que las empresas mineras sean responsables, más aún criminalizan a los dirigentes. Sin embargo, quiero simplemente poner el día de hoy algunos casos que han dejado, pues, postergados. En Espinal, por ejemplo, ha habido casos emblemáticos como de feminicidios, violaciones, entre otros. Estos casos nunca se llegan a investigar, estos casos nunca se llegan, por ejemplo, a una sentencia. Un último caso que ha cumplido en Espinal, ustedes, y ha sido noticia a nivel nacional es, por ejemplo, el caso de la señora Finaueva Cana Huica, que en agosto de este año ha sido cruelmente asesinado, debollado. Es un caso de feminicidio. Por ejemplo, en este caso, lamentablemente el comportamiento de los fiscales, pues, ha dado mucho que desear. Hasta hoy, tan solamente hay una, uno de los implicados que está detenido en confusión preventiva, pero los demás implicados en estos casos simplemente, pues, están libres. Y no hay un avance considerable de estos casos. En comparación, por ejemplo, hay una decena de casos de asesinatos, de violaciones, de feminicidios, casos emblemáticos que si ocurriera aquí en Cusco, en Lima, pues, seguramente todas las autoridades, pues, tratarían de arrancarse la vestidura para tratar de hacer público y que estos casos se puedan llegar a sentencia. Pero, lamentablemente, estos casos están postergados en la espina. Y cuando exigimos que estos casos se les piden que los jueces y los fiscales hagan su trabajo como debe de ser de administrar la justicia, simplemente los dirigentes somos denunciados, criminalizados. Y a pesar de que existe una comisión de investigación encabezada por el doctor Carlos Alberto Pérez Sánchez, quien es el presidente de Junta de Fiscales Superiores del Cusco, para que puedan investigar, afortunadamente procesos administrativos a estos malos jueces, a estos malos fiscales, que lamentablemente no están cumpliendo su trabajo como debe de ser, pareciera que también ahí muestra toda una protección a estas autoridades. Si bien es cierto, pues, ya no es, pues, desconocido de que lamentablemente nuestros jueces fiscales a nivel nacional, a partir de que han salido a la luz de los pueblos blancos en Callao y entre otros, pareciera que también han llegado hasta nuestras regiones y nuestras provincias. Sin embargo, como nos había manifestado, volviendo a la criminalización de la protesta en destinar, exigir que respeten nuestros derechos, que las empresas transnacionales no sigan contaminando más, no sigan matando niños, no sigan desapareciendo de la naturaleza, la biodiversidad, pareciera que se ha convertido en delito. Hoy por hoy, nosotros tenemos afrontado una serie de demandas, es más, a diario sufrimos hostigamiento. A pesar de que en la Fiscalía hay notificadores que son civiles, pero tratándose en el caso de nosotros como defectores de derechos humanos, como defectores del medio ambiente, lamentablemente utilizan a los efectivos de la policía para notificarnos. En un afán de intimidar y un afán de, sobre todo, tratar de someterlos. En ese sentido, yo quiero invocarles también a ustedes como hombres de prensa, también puedan darle una mirada a estos casos, a estas denuncias, a estas autoridades del Ministerio Público que no están cumpliendo su rol, su trabajo, y siempre y únicamente lo que están haciendo es tratar de someter a los líderes sociales, a los dirigentes, a los periodistas que informan con la verdad, pues están tratando de callarnos, silenciarnos, y antemano nosotros venimos ya callando desde hace más de 10 años, exigiendo al Estado que vamos a que se pueda, sobre todo, proteger a los dirigentes, a los comuneros, a los líderes sociales que defienden el medio ambiente, que defienden los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, General Merma, por haber también estado presente en estos momentos. Ahorita se ha conectado también un compañero desde la provincia de Apurímac, Vicesque Apurímac ya, quien justamente también está presentando sus casos por el tema de denuncias, no ha podido estar presente por situaciones personales, sin embargo también quiere alzar su voz para manifestarse respecto a esta situación en la que se encuentran viviendo la desprotección en la que se encuentran los defensores y defensoras de los diferentes territorios. Adelante, por favor, Vicente. Muy buenos días a cada uno de los presentes en esta conferencia. La verdad que estoy agradecido por darme, por darme, por darme, por todo, la oportunidad también de opinar y dar mi voz de protesta. En ese sentido, por la protección del medio ambiente, pues todo. Tengo mi paisano al lado ahí, a final, Merma, un periodista paisano nuestro acá en este final, que ha venido también trabajando ya desde hace años, y él ha visto, pues, de cerca también toda la problemática que las empresas mineras traen consigo. Y, efectivamente, en ese sentido, yo, con nombre Vicente Coribalia, soy actualmente miembro de la Asociación de Voluntarios y Monitores Ambientales de la provincia de Espiral. Nosotros como organización venimos trabajando ya hace cuatro años en el tema del monitoreo de la cuenca del río Cañitío. En vista de que este río está siendo afectado, pues, por la empresa minera Strata Tintay, a partir del 2012, como ya lo ha indicado el paisano, viene, pues, arrastrándose un sinfín de número de casos por los derechos humanos, por la violación de derechos humanos, a los que planteamos ideas, a los que opinamos, en el sentido de que también, pues, nuestra naturaleza está siendo depredada, está siendo empiolada, ¿no?, en todos los sentidos. Y la provincia de Espiral está pues cerca de este yacimiento minero, y el agua del cual nosotros consumimos, parte de ello, también está, pues, en cierta medida también contaminada por hospitales pesados y unificados. Y solamente me queda indicar de que nosotros, como voluntarios que trabajamos acá en la asociación, venimos también, pues, exigiendo a las autoridades pertinentes, ¿no?, como el día de hoy, que todo lo que estamos diciendo ahora, de los clientes de Espiral se encarga también de tomar cartas en el asunto de que ahí, pues, somos una población soplayada, a veces, más allá de que realmente, pues, la misma prensa venga, pueda ver con sus ojos lo que pasa aquí, lo que sucede. Y hay muchos casos, ¿no?, de los que han sido judicializados en el gobierno, claro, que a lo largo del tiempo todavía persisten, ¿no?, esos casos donde solamente por el hecho de levantar la voz, de opinar, de pedir lo justo, de pedir lo correcto, y más que todo la protección y el respeto al medio ambiente, es que la policía de violeta, también a los compañeros, a todos los que estamos detrás, ¿no?, de, por una buena causa por la que estamos ahora haciendo. Es decir, que es entender que nosotros, como asociación, lo que venimos haciendo más que todo aquí, es desarrollar, pues, una vigilancia de monitoreo vital a las comunidades cercanas, eh, cercanas, en torno a la minera, y hacemos, pues, este monitoreo físico, químico, y biológico, también, ¿no?, para determinar la calidad del agua que se consume, porque también es la cociencia de los residuos, actualmente, nosotros lo hacemos. Como asociación, nosotros también sensibilizamos, hacemos las campañas de sensibilización ambiental, puesto que, personalmente, nosotros, eh, tenemos también un programa radial en el que socializamos ideas y temas muy importantes, ¿no?, que puedan tenerse en cuenta respecto al medio ambiente. Mensualmente, nosotros hacemos estos, estos monitoreos, y lo reportamos también, o hacemos incidencias ambientales, y, al año, nosotros, en un antiguo, en una conferencia de prensa, vamos a conocer los resultados de estos parámetros físico-químicos que nosotros realizamos. Solamente eso podría dedicar hasta ahora, tal vez, si hubiera más preguntas, estaría también en el autor. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente Corimanya. Disculpen, había un error mío. Vicente Corimanya que es miembro de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de ACMAE, el disciplinario. Eh, bueno, a continuación, me parece que está el compañero Rodolfo Barca, quien es de Apurima. Eh, no sé si el Rodolfo está conectado, por favor. Podría... Ya. Buenos días. Sí. Por favor, Rodolfo, tienes tres minutitos para que vuelves su testimonio, por favor. Eh, en primer lugar, saludar a las instituciones que vienen organizando esta conferencia de prensa, uno para ver a conocer, a través de este espacio, las cosas que vienen ocurriendo frente a los defensores y defensoras del territorio de derechos en las diferentes provincias. Eh, eh, sinceramente en el que habla, como ex dirigente del Frente Defensa de la provincia de Cotadamas, los años 2015, 2016, 2017, hemos sufrido una serie de atropellos y persecuciones, tan solamente por haber reclamado sobre el mecanismo y la forma y cómo han realizado la segunda modificatoria del escuelo de la Frente Defensa del Minero Rodolfo. Una modificación que, como sí, contrajo la subvención de la ejecución del Minero Rodolfo y, paralelo al Minero Rodolfo, la constitución de una PIA asfaltada. Esto ha sido reemplazado por una cartera al transporte minero. Entonces, las organizaciones sociales de base de ese entonces, hemos tenido toda la, la motivación para reclamar y exigir al Estado, a sus criterios, a la empresa, explicar la forma como se han hecho las modificaciones de estos, de estos componentes significativos del transporte minero a las bancas. Hechas las reclamaciones, nunca emoción, escucharlos, nunca emoción, sino, atendidos, tenemos una serie de documentos que restan en nuestras manos, cargos que hemos remitido, documentos que hemos remitido, memoriales que hemos remitido a las excepciones y nunca han hecho caso. Entonces, la población ha visto, por lo que siempre, hacerse movilización, hacerse protesta, y esta protesta, en cierta forma ha sido requerido, requerido por las partes policiales, por las partes armadas, eh, que sinceramente ha trajo una serie de acuperos, asesinatos, hermanos heridos, hermanos beğenannie. No, nunca, no historias, específicamente, cuándo sea esta Todo eso no queda sin bil 사 Megan más, tendremos un ánimo de China, las en territorio a la zona de mi emisoras que nos uprising holders de individuos. Obre esto es importante que, ustedes han sentido una extensión para que tu la región de las Overta, que tenemos queiona por una profita sea una tensión para este trabajo de la socially social children-不用 houses lanzamiento de la campaña nacional para que el Estado nos visibilice, para que los diferentes sectores vean la labor del trabajo que viene haciendo con las organizaciones que defienden derechos humanos y medio ambiente. Es importante que el Estado ya ninguna vez reconozca como tal, reconozca como organizaciones. Y en este marco es importante precisar que algunas normas ya han sido dadas a través del Ministerio de Justicia ya sean momentos de que se implementen. Es el caso del que nosotros tenemos la 04-2021 que crea mecanismos intersectoriales para la protección de los revisores, pero no queden ahí. Entonces exigimos, decimos que el Estado a través de esos documentos normativos tenga como ser y basifique la labor y la existencia de los defensores a nivel de todos los sectores o a nivel de las diferentes otras organizaciones de nuestros periodos. En ese sentido, hermanos, compañeros, creo que es importante precisar en el conflicto ocurrido en la provincia de Cortadamas de Pará. Muchos de la prensa han sido una de las organizaciones emblemáticas, grandes, y como también ha sido una organización de tristeza, de amor, porque hemos perdido a varios hermanos. Hermanos como repito, asesinados. Son tres hermanos que hemos perdido esa vez. Hermanos que han sido heridos y no envían invadidos. Hermanos que han sido torturados. Hermanos que han sido encarcelados. hermanos y hermanos y hermanos que actualmente afrontamos procesos judiciales de más de cinco o seis años. En este espacio creo que es importante aprovechar esta conferencia para solicitar al Estado, al Gobierno y a sus ministerios a que de una vez se implementen los mecanismos de cómo deben ser protegidos los defensores de derechos humanos. no solamente en documentos, sino con una asignación especial de presupuesto para que todas estas normas técnicas se implementen y se adecuen y le conozcan como tal a los defensores, a las organizaciones que detienen derechos humanos, que detienen el medio ambiente, que detienen el aire, el agua, la tierra. También aprovechar que el Congreso de la República como una instancia independiente, normativa, a través de sus asambleas, a través del Congreso, se ratifiquen sobre el tema del acuerdo de Escazú. Para nosotros es importante, porque a través de esas recomendaciones, el Estado peruano debería cumplir que las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas sean de carácter vinculante y eso no tiene la Nación. de la Nación de los Presidenciales y a los Ministerios de la República, también en las Naciones Unidas, en esas cosas que le han hecho y a sus ministerios, al Estado y en los gobiernos en un lugar con el Congreso de Brasil. Por otro lado, sería importante pedir que a mí, a las Congreses de Universidad, que se encaminemos y acercamos a los desabalzos en el tema del acuerdo de la Nación, para que no seamos criminalizados que haya una forma de cómo tratar de cómo ver a aquellas personas que alzan su voz que reclaman, que dicen que esto está mal que acá hay un impacto que acá hay contaminación entonces debe haber este avance de la misma forma Rodolfo muchas gracias Rodolfo vamos a continuar ahorita con la conferencia de prensa muchas gracias también a nuestros colegas periodistas por la paciencia y muchas gracias Rodolfo también por tu exposición disculpa que tengamos que cortar porque hay que avanzar con la hora a continuación por favor los periodistas que deseen hacer preguntas para que puedan pasar prefieren hacerlo directo ok, adelante por favor para respetar los protocolos acá pueden hacer un extremo uno u otro y una tercera persona por acá por favor ah, eso sí o no a ver si pone ok a ver si pone a ver ahí ahí lo pueden este, favorcito Vidal por acá por favor para que tengan la entrevista Yarit por acá por favor afuera mejor sí, a ver sí, a ver a ver ¿está compilado? a ver ¿está compilado? hay en la situación del terreno donde se va a hacer un grado ¿no? no no se en la situación del terreno nacional donde hay muertos por la policía donde también hay decenas de criminalizados por la policía no se ¿está compilado? ¿está compilado? ¿está compilado? ¿está compilado? en la situación del terreno No son extinueros, no son extinueros. Gracias. 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 Sin embargo, la campaña se está impulsando desde la República Sur, que es a nivel nacional, justamente con la Combinadora Nacional de Derechos Humanos, y diferentes instituciones más que se están sumando a esta campaña nacional de protección de derechos humanos. ¿Y han tenido alguna respuesta? Sí, sí, en realidad ha habido una... dentro de la campaña se han realizado varias acciones y se ha tenido como respuesta la recepción del gobierno de escuchar a las defensores y defensoras y el compromiso de implementarlo. Pero la idea es seguir haciendo presión para que esto se pueda cumplir. Se han manifestado que han sido amenazados por empresas informales. ¿De dónde? ¿De qué sector? ¿Mare de Dios? ¿De qué sector? Sí, o sea, lo que le comento son las situaciones que comentan los defensores, defensoras, en este caso, de la Amazonía, con los sectores informales, que es lo que más se ve este también. Igualmente, igual acá en el sur, en el caso de la Purima, que es donde nosotros trabajamos, que sí, la minería informal también comete actos vulneratorios contra los defensores, defensoras de derechos humanos y que se necesita su protección para que estos no sean vulnerados, ¿no? ¿En qué porcentaje más o menos ha crecido la informalidad minera en estas olas? Sí. En el caso de la Purima, ha aumentado este aspecto de informalidad. Vamos a ver de eso, es también un porcentaje, pero sí ha quedado bastante, ¿no? No. Es un nombre completo. Charit McGullón de la Asociación por Derechos Humanos. ¿Perdón? Charit McGullón de la Asociación por Derechos Humanos. ¿Cuáles son las acciones legales? En el marco de la campaña nacional para garantizar y impulsar la protección de los profesores, se ha realizado varios servicios, entre las cuales es promover que se derogue la ley negativa fácil, que es una ley que facilita, modifica a la policía a tener ciertas prerrogativas, ciertas facultades para no ser sancionadas de hechos posibles de constituyentes de derechos humanos. Y lo que también estamos promoviendo es que ante la Corte Suprema se apruebe un acuerdo plenario en el que se garantice que tanto fiscales como jueces puedan mejorar su actuación de investigación y de sancion en el caso de defensores y discusiones y que esto ya no sea criminalizado. ¿Y las amenazas contra los defensores vienen no solamente de la policía o de la minería formal, sino también de la minería informal? Exacto, sí. Las amenazas a los defensores y defensores de derechos humanos, derechos mentales, derechos territoriales, vienen por parte también de los sectores informales, ¿no? En el que se ve la situación de que los defensores protegen los derechos, también ellos se ven afectados y por eso es que también los amenazan y en muchos casos este también vulnera, ¿no? Y en otros casos como en la Amazonía terminan siendo asesinados. Y la minería informal es la que más seguramente afecta la seguridad de los defensores. Sí, o sea, como les digo, en varios sectores, en varios territorios de minería informal o cualquier otro proyecto extractivo este informal afecta de igual forma que como en el Estado también afecta en situaciones de informalidad. ¿Se tiene estadísticas quizá de un romero de cuando siguen que han sido criminalizados hasta el momento? Mira, estadísticamente no se tiene un romero, pero sí se tiene un recorte desde la Defensoría del Pueblo, en la que la Defensoría del Pueblo sí ha señalado durante todos estos años de la cantidad de conflictos sociales, cuántos de estos han sido criminalizados, cuántos han sido vulnerados y si han sido criminalizados. ¿Se va a actuar ahí? 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 Hemos denunciado de que se investigue su actuar de estas autoridades que lamentablemente no están cumpliendo cómo debe de ser su rol de administrar la justicia. Hay centenares de personas que están, hoy por hoy, más de 1.600 ciudadanos estilarenses que viven con metales pesados en su cuerpo. Muchas de ellas ya han fallecido, han dejado de existir porque no han recibido ninguna atención y estas autoridades de la Fiscalía y del Ministerio Público nunca han investigado, nunca han abierto casos, a pesar de que nosotros hemos denunciado, lo han archivado estos casos. Pero sin embargo, más aún, cuando nosotros hemos denunciado estos casos, hoy por hoy, hemos salido denunciados, estamos siendo hostigados diariamente, vivimos en una situación de incertidumbre porque cada día nos notifican. A pesar de que en el Ministerio Público existen notificadores que son civiles, pero sin embargo, tratándose de casos, nosotros como defensores de derechos humanos, de medio ambiente, pues nos mandan policías hostigándonos que nos van a meter presos y entre otros. Pero a pesar de todo ello, nosotros seguimos denunciando estos casos, hemos llegado hasta la junta de fiscales de Cusco. El doctor Carlos Espartes se ha instalado una comisión de investigación del mal actual de estos fiscales, pero sin embargo, hasta ahora no hay avance. Se pareciera que entre ellos se protegen al igual que los pueblos blancos, porque lamentablemente, hoy por hoy, los fiscales que han sido nombrados, designados en la provincia de Espinal, han sido en esas épocas que la corrupción, pues, campeaba en el Ministerio Público y en la Fiscalía a nivel nacional. Sin embargo, hoy por hoy, pues, nosotros seguimos pidiendo sobre todo que se haga justicia, que las autoridades del Ministerio Público cumplan, pues, su rol, su labor, como debe de ser de administrar la justicia, y cese la persecución, cese, pues, el amedrentamiento, la criminalización a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Y desde aquí invocamos también al presidente de la República, al gobierno central, al Ministerio de Justicia, de que puedan implementar, pues, también sistemas de protección a los defensores de derechos humanos y principalmente, pues, del medio ambiente, porque no podemos seguir viviendo en estas situaciones de incertidumbre, de zozobra, porque lamentablemente ni siquiera ya podemos, pues, realizar nuestras actividades normalmente, porque somos, pues, objeto de hostigamiento, de amenazas, y finalmente, pues, esta situación ya es prácticamente ya insostenible por nuestra parte. Mi nombre es Vidal Mermas, soy periodista y dirigente de la provincia de Espinal. Muy bien. ¿Verdad, usted está denunciado? Estoy denunciado, como les estaba mostrando hace rato en la conferencia de prensa. Por ejemplo, solamente algunos casos voy a mencionar. A ver, por ejemplo, nos están denunciando, por ejemplo, por perturbación del funcionamiento de servicios públicos, nos están denunciando, por ejemplo, de contaminación y propagación de las enfermedades, nos están denunciando por una serie de casos, hasta de difamación, que supuestamente, a pesar de que hay pruebas de que la empresa minera sí está contaminando en la provincia de Espinal. Hay resultados, hay ya estudios que lo demuestran, pero sin embargo, pues, se nos están denunciando también de que supuestamente nosotros estaríamos informando a la empresa minera de que ellos no contaminan. Entonces, hay casos que realmente nos preocupa, tan solamente por levantar la voz, por exigir respeto a la empresa minera y al Estado, que haga respetar a los habitantes de la provincia de Espinal y que haya, pues, atención, por ejemplo, con agua limpia, como debe de ser, como, pues, es un derecho humano de que, pues, podamos tener la dotación de agua limpia sin metales pesados. Tal vez, pues, hoy por hoy, seguimos siendo denunciados. ¿Cuántos denunciados a Espinal? Bueno, en realidad, casi desde el año 2010 hasta hoy, pues, hay más, por lo menos más denunciados, ¿no? Entre los casos más principales está el caso, por ejemplo, de los exdirigentes del Frente de CESA, Sergio Guamalí, Gerber Guamán, el exalcalde Óscar Moyoanca, que también ha sido apresado. Entonces, todos los que hemos levantado la voz y exigido el respeto a la empresa minera y al Estado, el tema del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, lamentablemente, hoy por hoy, pues, venimos siendo perseguidos. ¿Cuántas organizaciones están luchando justamente contra el nuevo protagonismo? Ciertamente, en la provincia de Espinal, principalmente los dirigentes sociales y las organizaciones más representativas, como el Frente de CESA, la Federación de Cancesinos, la UPE, que es la asociación de FARC. Y otros que tienen atención a lo que se ven, los que están enfrentados a los derechos humanos, los que se ven amenazados, atributados y vulnerados. Y también somos de los que tienen mayor alto grado de judicialización, criminalización y persecución contra los defensoras y defensores ambientales a nivel nacional. ¿Qué plantean al respecto? ¿Qué cosa quieren? Lo que nosotros queremos es que el Estado, primero, reconozca el rol que tienen los defensores en la defensa del territorio del agua para todos los peruanos. Eso es lo primero. Y segundo, es que el Estado proteja de manera adecuada a los defensores, con presupuesto, con políticas públicas, con leyes, para que no tengan esa desprotección que tienen hasta ahora. Eso es en concreto lo que estamos pidiendo. Ahora, estos conflictos mineros que se están dando, ¿cómo ustedes los están llevando? ¿Cómo los están viendo? Mira, nosotros creemos que hay un acumulado, ¿no? O sea, hay un acumulado de demandas. No solamente relacionadas con el tema ambiental. O sea, el país tiene un conjunto de demandas relacionadas con temas estructurales, educación, salud, anda en las comunidades. Hay que ir a las comunidades de Espinar, hay que ir a las comunidades de Cotabamba, hay que ir a las comunidades de Chubilín, que vamos a ver. Educación, mala. Salud, sin nada. La pandemia lo ha desnudado, nos ha desnudado el país. Pero es responsabilidad de las mineras, pues, es responsabilidad del Estado. Está bien, está bien. Pero definitivamente, ahora tú me estás preguntando, o sea, hay demandas de tipo estructural, pero hay demandas también ambientales. O sea, por ejemplo, lo ocurrido con la carretera, en el caso de Las Mambas, ¿qué ha ocurrido? Que se ha hecho de manera irregular convertir una carretera comunal en carretera nacional a pedido de que, entre comillas, de la municipalidad provincial. Pero ¿quién lo utiliza? La minera de Las Mambas. Entonces, o sea, hay un poder muy fuerte en el país y es el poder empresarial que tenemos. Eso es verdad. Entonces, necesitamos tener un Estado más fuerte. Nosotros no estamos diciendo que no haya minería. Nosotros estamos diciendo que haya minería sostenible, que haya minería que pueda, que no contaminen, que haya minería donde sus trabajadores, sus propios trabajadores tengan todos los derechos laborales, etc. Entonces, creo que eso es lo que estamos pidiendo. Se ha suspendido la extracción del cobre. ¿Cómo afecta a toda esa situación? No se ha suspendido todavía. Han anunciado en la Bolsa de Valores que es posible, pero estamos en el pico más alto del precio del cobre. Estamos en el... Hace unos días yo estuve sentado en la mesa de diálogo con los gerentes de Las Mambas y ellos dijeron, estamos iniciando la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. No dijeron en ningún momento que se iban a retirar. Más bien están haciendo la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Entiendo por qué OEFA les ha pedido, porque hay zonas de influencia donde hay contaminación, OEFA ha encontrado contaminación, donde ellos deberían... Pero el comunicado dice otra cosa, que es la suspensión, definitivamente. No, el comunicado dice que están viendo retirarse del cobre. No dice que ya se han retirado. Están viendo retirarse. La minería de Las Mambas sigue funcionando, así como... ¿Eso sería una estrategia nada más? ¿Una estrategia? No sé, no sé. Yo creo que hay un tema de comunicación ahí que hay que afinar. Pero en realidad, los proyectos mineros de cobre a nivel nacional continúan, los proyectos de cobre de Las Mambas siguen funcionando y lo que estamos pidiendo desde la sociedad civil es que nos sentemos todos, porque la única manera de sacar el país adelante es el diálogo. Es la única manera. No hay otra manera. Es el diálogo porque todos necesitamos los recursos que traen las mineras para solucionar los temas que hace un momento es educación, salud, trabajo, etc. Muchas gracias. Perfecto. Su nombre, por favor. Abel Gilboni, de Cooperación, coordinador de la campaña de Defensoras y Defensoras y la Red Mundo. Perfecto. Gracias.